Para los ejercicios que estamos haciendo, vamos a utilizar un archivo llamado votos.csv. Te dejo el enlace por si lo quieres descargar. A este archivo le hemos renombrado las columnas de este código Python. Aquí está el código por si lo necesitas. Vamos a ver filtrado desde Pandas en Python. El primer tipo de filtrado que queremos ver es filtrar por una columna. ¿Cómo seleccionar una sola columna? Bueno, ponemos el nombre de la variable dataframe y la columna que queremos entre corchetes. Ahí vemos que nos está arrojando todos los valores de esa columna. Ahora, si quisiéramos mostrar varias columnas, bueno, podemos escribir los nombres de las columnas. Sin embargo, si solamente escribimos los nombres, nos va a marcar un error. Debemos de incluir otros corchetes porque le estamos pasando una lista de etiquetas. Vamos a dejarlo así como lo teníamos y podemos utilizar la instrucción o el método UNIQUE. UNIQUE nos devolverá los valores únicos, nos quitará los repetidos. Si queremos filtrar solamente unas cuantas filas, entre corchetes escribimos de qué fila a qué fila queremos. Es el llamado slicing. Aquí va de la 5 a la 9. Ahorita estamos imprimiendo la columna COUNTY. Bueno, hay otra manera de hacerlo sin utilizar los corchetes y es simplemente poniendo el nombre de la columna. De manera que el resultado va a ser el mismo que en el ejemplo anterior. Bueno, es a tu gusto, como lo quieras tú utilizar. Bien, para el slicing, si quitamos el primer valor, nos imprime desde el 0. Y también podemos utilizar números negativos. Por ejemplo, si quisiéramos imprimir los últimos 5, lo haríamos de esta manera. Vamos a ver cómo filtrar con condiciones utilizando pandas. Para este ejemplo vamos a crear un nuevo data frame. Le vamos a llamar df3. Y va a tener o va a contener ciertas columnas únicamente. Condado, candidato, partido y votos. Bien, queremos para nuestro primer ejemplo mostrar a los que tienen más de 200,000 votos en un solo registro, en un solo condado. Bien, ponemos el nombre del data frame. Ahí ya incluye todas las columnas, las cuatro columnas. Y entre corchetes le ponemos la condición que debe de cumplir. En este caso es que df3.voto sea mayor a 200,000. Tiene que ser así porque allí, aquí entre corchetes, me está generando una matriz de valores verdadero o falso, que es pasada al data frame completo y es lo que nos devuelve los resultados. Aquí vemos solamente mayores a 200,000. Vamos a ver cómo mostrar cuando hay dos condiciones. En este caso queremos que los votos sean de partido demócrata y el condado sea Manhattan. Entonces nuestra primera condición es que county sea igual a Manhattan. Ponemos el operador y y añadimos entre paréntesis la segunda condición, que partido sea igual a demócrata. Vamos a quitar aquí el primero para mostrar solamente estos resultados. Ahí vemos que el condado es Manhattan y el partido es demócrata. Ahora, podemos utilizar un método llamado query. Utilizando este método simplemente ponemos df3.query y entre paréntesis la condición o las condiciones que querramos. En este caso, county igual a Manhattan and party igual a Democrat. Y el resultado va a ser el mismo que en el caso anterior. ¿Qué pasaría si quisiéramos utilizar una variable? Vamos a poner el mismo ejemplo anterior, pero ahora Manhattan está adentro de una variable que se llama condado. Entonces es el mismo procedimiento, pero en vez de poner directamente el valor, ponemos una referencia a la variable condado. Vamos a ver cómo utilizar el método isIn para mostrar los votos de los condados de Autauga y Baldwin. Si quisiéramos hacerlo como lo vimos hace un momento, entonces tendríamos que escribir dos condiciones. Df3.county sea igual a Autauga, aquí sería or, or, df3.county sea igual a Baldwin. Vemos que repite dos veces df3.county y ahí tenemos que están registros de Autauga y Baldwin. Vamos a ver el segundo método, que es utilizando un query. Entonces, dentro de los paréntesis, en una sola cadena, ponemos county igual a Autauga and, no, sería or, county igual a Baldwin. Es una sola cadena que contiene toda la condición. El resultado es el mismo, pero como repetimos dos veces county, aquí nos conviene más utilizar isIn. Entonces ponemos df3, abrimos corchetes y le damos la condición que df3.county isIn, y le pasamos una lista de los valores donde queremos que esté o aplique. En este caso es Autauga y Baldwin. Mira el siguiente ejemplo. Mostrar los votos de los condados que contengan la palabra Saint es un caso para utilizar Contains. Vamos a poner entonces la condición que df3.county.str.contains y entre paréntesis la cadena que queremos que contenga. Y observamos que nos arroja San Francisco, Santa Ágata, San Lorenz. Así es como utilizaríamos Contains. Vamos a utilizar funciones de ordenamiento. Por ejemplo, si queremos ver los tres candidatos que más votos obtuvieron en un condado, la instrucción es SortValues. Le pasamos como parámetro By y el campo por el que queremos hacer el ordenamiento, en este caso es Votos. Y como lo queremos en orden descendente, el parámetro Ascending va a ser falso. Como nada más nos pide tres, vamos a imprimir el resultado de este DataFrame, que se llama dfOrdenado.head, para que nos arroje solamente los primeros, los primeros tres. Otra función importante es el agrupamiento. Por ejemplo, si quisiéramos ver el total de votos por Estado y por Partido. Tenemos que agrupar primero por Estado todos los votos y luego por Partido los votos de cada Partido. El método se llama GROUP BY y entre paréntesis le pasamos, como aquí son dos, abrimos corchetes para escribir una lista con los valores Estado y Partido. Si nada más fuera uno, no necesitaríamos los corchetes. Y como lo que queremos es la suma, incluimos .sum. Muy bien, ahí estamos viendo que de Alabama, Partido Demócrata, Partido Republicano, y nos da la suma de todos esos votos. El método APPLY nos permite aplicar una función a un conjunto de datos. Vamos a crear una función llamada miles que reciba un parámetro x y que lo devuelva dividido entre mil. Ahora queremos crear una nueva columna dentro de nuestro DataFrame que se llame VOTOS M. Esa columna va a tener el valor de VOTOS de la columna VOTOS a la que se le aplica, .apply, la función miles. Y aquí tenemos una nueva columna que contiene los mismos valores de VOTOS, pero en formato de miles. Podemos guardar nuestro dataset en un archivo CSV utilizando el método TOCSV. Le pasamos el nombre del archivo y el parámetro INDEX. Si tiene o no tiene índice, en este caso no lo contiene. Y ahí vemos, si abrimos con una hoja de cálculo, vemos que está nuestro archivo CSV tal y como lo teníamos en el dataset. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.